Yo no quiero Quiero tu amor, el tuyo es el que quiero Contigo me quedo yo, vivir sin ti no puedo De la única manera, que mejor puedo expresarme Yo no quiero más pensarte, solo quiero estar contigo Si siendo tu amigo yo te lo he pedido Y es para ti esa misma pasión No me hagas explicarte lo que yo siento contigo Nuestros besos y caricias, cosas que nunca he vivido No quiero ser tu amigo, solo quiero ser testigo Cuando salga el sol de nuestra habitación Mi primera oración, si a tu lado corazón Ven corriendo, ven te necesito Ven a mi lado, a mi lado otra vez Yo no soy perfecto, yo doy todo Por tenerte en mis brazos otra vez Mi proposición, que sin condición Nunca, nunca dejaré de amarte Yo siempre te querré Yo no quiero tu amor, el tuyo es el que quiero Contigo me quedo yo, vivir sin ti no puedo Esta es la única forma, muchacha Es que nunca yo he tenido Es que nunca yo he tenido A una chica como tú Que me quiera y me recuerde de la esencia La esencia que eres tú No quiero tu amor, el tuyo es el que quiero Contigo me quedo yo, vivir sin ti no puedo Esta es la única forma, muchacha De que pueda hacerte entender Que yo te quiero amor No quiero tu amor, no quiero tu amor No quiero tu amor, no quiero tu amor Yo nunca he tenido a nadie como tú Es que yo no quiero, perderte no puedo Lulú, vivir sin ti yo no puedo Tan bonita y tan bella, es que mi reina eres tú Otro amor yo no quiero Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo Te voy a hacer feliz Yo no puedo Nunca dejaré, mami, de amarte Sabes que sin ti no hay nada Quédate conmigo Please Música 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 Gracias.